¡Hola a todos! ¿Están listos para nuevos experimentos? Ahora hagamos algo con plastilina. Mírenla. ¿Y si hacemos unos waffles de plastilina? Vamos a poner más colores. Bien, vamos a cerrar la waflera. ¡Oh! ¡Se derritieron totalmente! ¡Miren eso! ¡Vaya! Hemos decidido colocar gusanitos de gomita en la picadora de carne. Esperamos que funcione. Y esto es lo que tenemos. Un poco de relleno de gomitas. Dale like si te gusta el experimento. Echemos un vistazo dentro del molino. ¡Guau! ¡Qué pegajoso! ¿Conocen a este chico? ¿Sí? Es un muñeco stretch de Superman. ¿Sobrevivirá al ataque de un tren? El tren está llegando. ¡Au! Asegúrense de suscribirse. ¡Guau! ¡Está casi bien! Los veo pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!